Vamos a jugar con el tiempo. Vamos a intentar ir un poquito atrás en el tiempo, o sea, un poquito al pasado, y luego un poquito al futuro. A ver si todo tiene... Y todo desde el presente. Vale, todo tiene su hora. Todo tiene su hora, y es lo que vamos a intentar ver hoy. Por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo con la baraja de póker. No sé si conocéis en casa, si conocéis la baraja de póker, supongo que sí. Esta es, por ejemplo, el 10 de diamantes, porque tiene un 10 y tiene 10 diamantes, con lo cual es el 10 de diamantes. Vale, vale. Pero la vamos a perder por la mitad, más o menos, hasta el fondo. Porque todo tiene su hora. Se dice esto siempre, trancasco por las noches. Y ahora, por ejemplo, la siguiente, mira, esta es más importante. Este es el as de picas, el gordote. Atención. Porque si yo meto el as de picas por la mitad, pero ahora voy un instante al pasado, no estaría metiendo el as de picas. Estaría metiendo el 10 de diamantes, y luego iría a meter el 10 de picas. ¡Guau! Está partido... Porque todo tiene su hora. Porque todo tiene su hora. Pero empuja al gordo. Hemos ido un pelín para atrás. ¡Qué bueno! Entonces ahora vamos a intentar... No quiero que te influencies ni por el as, ni por el 10, ni tampoco por los comodines. Entonces los quitamos también, porque como no tienen número, así no nos afectan. Los quitamos. Quiero que pienses en una hora. No se la digas a... Una hora del reloj antiguo. He hecho aquí una especie de reloj en forma de ojo. Sí. Que tiene el 12, 11, la 1, las 2, las 3 horas. No se la digas a nadie de momento. Porque me la voy a jugar hoy. Si sale lo que voy a hacer, todo el público del hormiguero se va a llevar el gran juego familiar del hormiguero. ¡Ahí! ¡Sale bien! ¡Sale bien! ¡Sale bien! Atención porque en este momento... En este momento hay colas por ese juego. ¡Hay colas! Yo lo he dicho de cachondeo y se está vendiendo más que el iPhone 6. Y me acabo de meter una presión yo mismo que no sé. No, tú eras, tú eras. Es cosa tuya. Ahora vamos a ir... Tú piensas una hora, pero no se la digas a nadie. Vamos a ir ahora... Os voy a mostrar cómo es el futuro. Claro, no lo vais a entender. Porque como es el futuro, no lo vais a entender. Pero más o menos... Alex, le pido al realizador... ¿Me puedes capturar una foto del futuro? Para luego, cuando lleguemos, ver si era el futuro. ¿Vale? Yo creo que el futuro es así. Bueno. No lo entiendo. Más o menos. ¿Te la puedes poner detrás, Alex? Bueno, es tu mejor foto. No, eso es como yo creo que es el futuro. Futuro cercano, porque se te ve igual. Sí, sí. Lo que pasa es que igual acaba la magia y no sale esto. Y es un futuro muy lejano. Yo no lo sé. Vale, vale. Pero tú tienes, con las bromas y todo, tú tienes una hora en la que nadie sabe cuál es. Sí. Vale. Solo hay una forma de saber esa hora. Y es que nos la dijera. Sí. Entonces vamos a intentar adivinársela, pero para que no se te olvide, yo te pido. Por ejemplo, si has pensado la una, sin que nosotros veamos, que cojas una carta y la pones debajo de la mano. Sin que nadie lo vea. ¿Qué son las dos? Pues haces una, dos y pones debajo de la mano. Tres, tres. ¿Vale? Y así, si se te olvida la hora, con contar luego las cartas que has cogido, te acuerdas de la hora. Nosotros no miramos. Rápido, Juan Luis. Rápido. Rápido, sin mirar, sin mirar. Rápido. Rápido, ponlas aquí, ponlas aquí. Y la mano encima, la mano encima, la mano encima. Que nadie, ponla. Vale, perfecto. No le metas tanta presión. Es que todo tiene su hora y se me está pasando la hora. Tapa, tapa, tapa. Nosotros vamos a hacer un reloj. Las doce, las once, las diez, las nueve, las ocho, las siete, las seis, las cinco, las cuatro, las tres, las dos. Ahí está. Atención. Viene el momento. Sin decirnos nada, solo con los ojillos vamos a adivinarla. Porque yo voy a decir números y tú sin hacer nada le van a parpadear. Él no lo sabe, pero el ser humano lo hace. Atención, no hagan nada. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mira. Sabemos, sabemos que falta. No digas nada, Juan Luis, no digas nada. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo me la juego, me la juego, me la juego. No digas nada, Juan Luis. Mira, mira, mira. ¿Tú la ves? Sí, sí. Juan Luis, por primera vez, ¿quieres decir la hora en la que estabas pensando? Siete. ¡No me lo puedo creer! Pero, bueno, puede haber sido suerte, pero yo he dicho, os he mostrado cómo era el futuro. Fíjate, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las siete es esta carta. A ver si os suena de algo esto. ¡Wow! Muy bien, muy bien. ¿Cómo te explico? Te voy a explicar, te voy a explicar. Esto no tiene mayor misterio, es que todo tiene su hora. Si hubieras pensado a las seis, no hubiera salido. ¿Por qué? Porque, mira, todo tiene su hora. ¿Qué? Las ocho, todo tiene su hora. ¡Wow! Todo tiene su hora, todo tiene su hora. ¡Wow! El que tú quitaste también todo tiene su hora. ¡Top la palabra! 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 ¡Top la palabra!